Este es el primer video y se va a tratar de que si no responde Bien, la pregunta te explota mucho la boca en la cabeza Solo puse el 7 Eh, ¿cuáles son los municipios de León? Managua Managua Uno Nagarote Uno Nagarote Masaya Dos Dos Tres Cuatro Cinco Eh, ¿cuánto es cinco más tres? No, ocho ¿Qué lugar es más grande, León o Managua? León Uno Managua ¿Cuánto es? Siete por siete Cuarenta y nueve ¿Cuál es el planeta donde vivimos? Eh, uno Dos César Tres Cuatro Cinco ¿Cuándo se celebra el Día del Niño? Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Tres ¿Cuándo cumple años Rubén Darío? Este es el tercer Uno No sé No sé, no sé Dos Tres No sé Cuatro No sé, ya valí Cinco Ya valí ¿Cuántos meses trae un año? Uno Uno Dos Tres 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 Cuatro Cinco Valiste Doce ¿Cómo se dice amor en inglés? Love Perfect ¿Cómo se dice? Yo amo a mi mamá en inglés I I I Uno I love my mother Correct ¿Cuánto es 8 por 8? Sesenta y cuatro ¿Cómo se dice perro en inglés? Dog ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Blanco ¿Cuántos días trae la semana? Uno Dos Doce Tres Cinco ¿Cuál es el lago más grande de Nicaragua? Uno Dos Tres ¿Cuáles son los planetas? Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Cuánto es 3 por 8? Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Cuáles son los días de la semana? Tunes Sábado Domingo Viernes Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco ¿Cuáles son los animales acuáticos? Este es el tiburón, la ballena, el delfín, el pescado, la estrella del mar, el caballito del mar Tres ¿Cuáles son los animales? ¿Cuáles son los animales herbívoros? Uno Nada Nada Porque todos La pita tiene 10 años, la hermana tiene la mitad Cuando la pita tenga 50 años, ¿cuántos años va a tener la hermana? 25 1, 2, 3, 4, 5 Es 45 porque la mitad de 10 es 5 Entonces son 5 años de diferencia ¡Hoy te va otra! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo que será el de las bebidas!